México y Singapur intensificarán su relación diplomática, acordaron los presidentes Enrique Peña Nieto y Tony Tankeng Jam, respectivamente. Durante la visita de Estado que el primer ministro de Singapur realiza a México, el Ejecutivo Federal destacó la importancia de ensanchar la cooperación. Y uno de los principales centros financieros y, reitero, logísticos del mundo. Para profundizar nuestra relación bilateral, el día de hoy acordamos impulsar el diálogo político entre ambas naciones, promover una relación cercana entre el sudeste asiático y América Latina y el Caribe, fortalecer nuestros vínculos económicos y promover la ratificación del TPP. El presidente Peña Nieto destacó que Singapur es el corazón logístico de Asia y también es un país clave en el acuerdo de asociación transpacífico del que México es parte. Por tal motivo se suscribieron tres instrumentos con objetivos claros. Impulsar los intercambios académicos para estudiantes, especialistas e investigadores de ambos países. Alentar la cooperación técnica y científica en los sectores de agricultura, pesca y promoción del desarrollo agrícola. Desarrollar, además, proyectos de cooperación triangular que apoyen el progreso de América Latina, particularmente en el manejo de los recursos hídricos y en materia de urbanismo. Por su parte, el presidente de Singapur, Tony Tan Ken Jam, dijo sentirse distinguido por ser el primer presidente de Singapur que hace una visita de Estado a México, particularmente en el marco de los 40 años de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En los últimos 10 años, el comercio entre México y Singapur se ha ampliado y duplicado. México ahora es el segundo socio comercial de México en América Latina y el 26 en todo el mundo. Singapur y México son puertos de entrada a nuestras regiones respectivas en todo el mundo. La inversión extranjera directa de Singapur en México ha crecido a 850 millones de dólares a finales de 2014. Tony Tan Ken Jam reconoció al presidente de México por la implementación de las reformas estructurales que dijo ampliarán las oportunidades para ambos países. Con información de Araceli Rivera, Notimex.